Preocupación por el hundimiento de varias casas en el sector del barrio Sendoya por la inestabilidad del terreno, manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal. Desde el año pasado, la Junta de Acción Comunal y la directiva hemos tomado decisiones para trabajar en torno y en beneficio de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que la afectación de nuestras viviendas en un 30% de una cuadra se encuentran prácticamente en el suelo. Las viviendas se han venido deteriorando, tanto por los fenómenos geológicos, por los temblores que han pasado, pero más aún lo ha venido afectando el tráfico vehicular que sale del terminal, buses de tipo pesado y también camiones que pasan por el sector. Según el presidente de la Junta, este sector no es apto para el tráfico pesado por sus antecedentes de Ciénega. Este tema lo trabajamos inclusive con tránsito municipal desde el año pasado, hubo unos compromisos que hasta ahora no los han cumplido, de hecho vine al Consejo Municipal a solicitar comedidamente el acompañamiento de los concejales, se hicieron unas mesas de trabajo, se hizo una responsabilidad por parte de algunos concejales, pero hasta el momento no ha sido posible la solución a nuestra problemática. Si bien es cierto, es un problema sumamente grave, es a lo que yo les he invitado a la administración municipal anterior y a la administración que entrante para este periodo, que vayan y visiten y observen de primera mano. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio ya conoce del caso e identificó siete viviendas para desalojo inmediato. De acuerdo al informe que la Oficina de Riesgos y Desastres emitió en el año pasado, pero las afectaciones están en un 30%, aproximadamente unas 30, 40 viviendas son las que están afectadas por hundimientos, por cuartellamientos de los muros y de las paredes. Según el denunciante, además de afrontar esta situación, el impuesto predial para esta vigencia es desproporcionado.